¡No hay lugar! ¡No hay lugar! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de 3HD? Sean ustedes bienvenidos a un video más del mundo como todo aquí en la ciudad de Tijuana. El día de hoy estamos acompañando a nuestro amigo Sammy Montoya en el primer aniversario de su local. Unas tortas, se llaman tortas tiajuana y el concepto son tortas y algo más. Aparte las tortas tienen otro tipo de productos en lo que se incluyen en lo que son estas deliciosas flautas que es lo que yo me estoy degustando el día de hoy. Primero, queremos mandar una felicitación a Sammy por el lugar, por su primer aniversario y este buen concepto que él tiene, rescatando ahora sí que parte de la historia de Tijuana ya que tiene su local decorado con fotos viejas de aquí en la ciudad. Pues vamos a entrevistar a algunas de las personas que nos acompañan aquí en este empecejo que nos platiquen un poco sobre sus vehículos, el gusto por los vehículos y también que nos hablen un poco sobre su experiencia que he tenido en este local. Aquí vamos allá atrás de tal Sammy, salvando a la gente, a los invitados especiales que están el día de hoy acompañando. Así que vamos allá afuera para entrevistar a la gente de los carros. Seguimos aquí en el primer aniversario de las tortas de la Tijuana, aquí de nuestro amigo Sammy Montoya. Nos encontramos aquí con el dueño de este pick-up, Jorge Valenzuela. Él nos va a hablar un poco sobre este pick-up que está en el proyecto. Bueno, este es un pick-up Chevrolet 71, era de un buen amigo, pero me lo vendió la verdad, me dio la oportunidad de seguir yo restaurando y ya está recién pintado, falta la tepijería, el motor ya está más o menos arreglado. Y estos pick-ups son pick-ups que se pusieron de moda últimamente porque mucha gente en su infancia los tuvo, iban a la escuela en ellos, trabajaban con ellos. Y son carros que ya, pues de ser de trabajo, ya se hicieron como tipo deportivo. Y aparte, pues es un buen negocio también restaurarlos y se pueden también vender muy bien. Y pues son unos pick-ups, como te digo, muy cómodos. Y la línea, muy bonita la línea, la línea, los cortes, cuando uno los pinta, luce demasiado la pintura, como lo pintes el pick-up, se lee bastante bien. ¿Y qué es lo que le hace falta? ¿De qué detallitos específicamente tú quieres arreglar? Bueno, ya le falta la mala pura tepijería, la alfombra, lo que es el asiento, la alfombra, el cielo. Y el motor, unos pocos cromos, no va para que se vea un poquito más presentable, pero ya mecánicamente ya está muy bien, ya está muy bien pintado, tiene sus buenos rines, suspensión está muy bien. O sea, ya casi casi lo tenemos terminado, ¿no? En un 80% se puede decir. Oye, y sobre lo que es el evento el día de hoy, aquí acompañando a nuestro amigo Sammy Montoya por tu aniversario aquí del negocio. Ah, sí, sí, ¿no? Pues nuestro buen amigo Sammy, Sammy es amigo de nosotros de la infancia, de que corríamos en Tecate, y no le podemos faltar ahora a este aniversario, el primer aniversario de su local. La verdad aquí, pues, tiene muy buenas amistades, amigos míos también desde hace muchos años, y aquí nos juntamos para gustarlo ahí, como quien dice, celebrando su primer aniversario. ¿Qué te parece la torta? Ah, muy buenísimo, a mí la especial de lobo me encanta, de hecho, por semana le pido varios de estos, porque muy buena comida, la verdad se lo recomiendo, está muy bien ubicado también, nuestros alimentos tienen aquí en la mano, y cuando gusten aquí, pues, los esperan Sammy, buen Sammy. Salve, amigo. Pues seguimos aquí en el festejo del primer aniversario de las Tortas Tijuana, ahora estamos con un buen amigo, que es gente conocida ya de hace algunos años, aquí del ambiente de los Muscle Cars, él es Alex Saucedo, nos va a platicar un poquito sobre su vehículo, y pues también sobre las convivencias que él ha tenido con Sammy Montoya, y también preguntarle qué le parecen lo que son las tortas, ¿no? Todos excelentes, recomendadas, la torta de lomo especial, hay flautas, hay diversidad de... Bueno, por eso dice tortas y algo más, ¿verdad? Sí, algo más. Oye, este, algún mensaje que quieras darle a nuestro amigo Sammy por este primer aniversario. Sammy, te deseo lo mejor, este, felicidades en tu primer aniversario, estuvimos aquí en la inauguración, fue muy, muy, muy bonito todo, y mucha suerte en todo lo que sigue. Oye, y sobre el carro en el que estamos sentados, ahorita, platícame un poco de él. Tenemos un Chevrolet Nova 63, Super Sport convertible, tenemos algunos tres años en Fonel, trabajando en él también, pues esto es tardado la reconstrucción de un vehículo, y este, pues... Bueno, por las partes que es complicado... Conseguirlas. Conseguirlas, sí. Este, este de hecho lo conseguimos con todas sus partes originales, y le comenzamos a trabajar pintura, después tapicería, y pues ya, 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 casi vamos terminando, ¿no? Todavía nos faltan detallitos, pero ya estamos muy adelantados. Bueno, hasta turistas vienen aquí a comer las tortas de la Tijuana. Oye, este, a ver, quítame alguna convivencia que tengas tú con el Sammy, que lo conoces ya de hace años. Pues el Sammy lo conocemos la mayoría por, por, este, que fue, pues un ícono en las carreras, él es de los fundadores, los fundadores en las carreras de Tecate, en aquellas carreras de cuarto de milla, donde él corría un Anglia, un Anglia del 1948, un Ford Anglia. Yo lo conozco de fotos, no más. Sí, es un auto inglés, y este, ese era el mejor corredor en aquellos tiempos, 70, 80, 90. Bueno, amigos, pues seguimos aquí entrevistando gente que nos acompañó el día de hoy en el primer aniversario aquí de las tortas de la Tijuana. Bueno, tortas y algo más. Sammy, primeramente, platícame sobre tu negocio, o sea, ¿cómo surgió la idea de un negocio de tortas? Mira, buenas tardes, señor Alcargar. Este, lo que pasa, yo soy de Tijuana, entonces, este, cuando yo estaba joven, lo que más rifaba aquí en Tijuana eran las tortas, ¿no? Después fueron los tacos, pero originalmente las tortas, y principalmente las tortas del lomo. Entonces, cada vez que se me unvalí, se me antojaba una torta, pues, tenía que irla a buscar al lugar, para que el lomo, ¿no? Y, pues, ya me nació la idea ahí, pues, al gusto de poner un lugar, este, para poder atraer el concepto de tortas, que la gente lo conozca, y, de hecho, mucha gente aquí de Tijuana, pues, ha venido, ya se ha probado, y, este, y les recuerda, ¿no? O sea, les recuerda de, los viejos, 70, 60, 70, 70, ¿no? Cuando, ¿con el sazón, o el estilo también de la tortas? O, el estilo del pan, el estilo de la carne, el del ojo, el estilo de las zanahorias, de los finitos cortidos, todo eso, ¿no? Era, como te digo, este, de antes, ¿no? O sea, ese concepto de antes. Oye, el nombre Tijuana, las fotos, como tienes adornado aquí en el local. Sí, pues, alucino a, a Tijuana, ¿verdad? Porque, como se llamaba Tijuana, en los principios se llamaba Tijuana, el reino Tijuana, este, voy a meterle, me puse a buscar las fotos, no sabes, o sea, fotos icónicas de caliente, de, este, del seminario, del centro de Tijuana, ¿no? Entonces, este, pues, ya se, se logró ese concepto, ¿no? Oye, y ahorita cumples exactamente ya un año, ¿cómo ha ido? Así que la aceptación de la gente. Ya cumplimos este día un año exactamente, de estar aquí, la aceptación ha sido muy buena, ya hemos tenido muy buenos comentarios, muy buenos, ¿y dónde se le llevamos poco a poco? Creo que aquí, va a seguir, casi. Yo ya las probé, y están muy buenas, la verdad. Yo probé la, la que fue la del lomo, en especial, así, especial con sus papas. Sí. Oye, Samir, platicamos, cuando tú, que eres un icono, cuando fuiste piloto, de vehículos, de cuarto de milla, Sí. Ayer te reconoció, todavía, cuarto de milla, ¿verdad? Sí, de cuarto de milla, sí. sobre los camaradas, que invitaste el día de hoy, para que te acompañaran, SFC. Sí, mira, es el Tijuana Hot Rock, del cual, de ahí, todo el padrino, horario de ellos, este, y el, 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 el Cargathering, del South Cero, este, son los dos grupos, los grupos principales, realmente, de, de, de los Muscle Cars, ¿no? y por qué están invitados todos, y todo el que tenga un carro bonito, que se venga para acá. Platíqueme, la ubicación, para que la gente sepa. Estamos ubicados aquí, en la avenida, que es la, la avenida, Arias Bernal, entre Primer y Carranza, zona centro, fácil de llegar. Para la gente que viene del centro, dales una ubicación, para que sepa. Si vienes del centro, te vienes por toda la calle tercera, hasta de topa la calle tercera, y vas a tener que bajar a fuerzas, dos cuadras y media nada más, y aquí estamos. Bye. Hasta aquí nos esperamos, tortas tiajuanas, y algo más, tortas y algo más. Tenemos las tortas de pollo muy buenas, tenemos un sándwich de rollo muy bueno, tenemos los sándwich de cebolla, las papas, chilitos rellenos de queso, de queso crema, este, refrescos, agua, se van, les va a gustar. Y nos esperamos, muchas felicidades a mí, por este primer aniversario, y nos vamos a seguir viendo. Claro, saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.